A estas alturas de la aventura, ya no sabía exactamente dónde nos encontrábamos, Jaime y Sebas nos lo dijeron, pero soy muy despistado, perdón cuates, lo que sí les puedo decir, es que Quito está por acá, Gualaquiza por aquí, por lo que nosotros deberíamos estar más o menos en esta zona. Una vez que nos bajamos de la camioneta, aún nos esperaba una larga y pesada caminata a través de la selva. La arcilla y la temporada de lluvias dieron como resultado un camino muy complicado, fue necesario rentar mulas para que nos ayudaran a bajar nuestras mochilas donde llevábamos la ropa, lo único que estábamos cargando era nuestro equipo fotográfico, y después de varios kilómetros de caminar en el barro, llegamos a la cabaña donde pasaríamos tres noches más. Los lujos habían quedado muy atrás, solo teníamos una parrilla para cocinar, literas de madera, agua del río y poco más. Y no quiero que piensen que me estoy quejando, más bien, quiero que vean el panorama completo de cuando salimos a fotografiar animales. En ocasiones nos toca wifi en medio de la selva, y a veces, ni electricidad tenemos. Aún así, no saben lo feliz que me hace salir a bichear con mis amigos. ¡Bien! 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 Cuate, no te muevas, no te muevas, cuate. ¿Qué cuate, qué viste? Un pájaro meahorcas. Y te orinan las garras de la selina. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un pájaro meahorcas. ¿No era un pájaro quemamais? No, era meahorcas. ¿Cómo estás seguro de eso? La tonalidad de colores que tenía, en su pecho, es de esa clase. Muy bien. Estoy acostumbrado a mojarme cuando voy al cerro, pero las lluvias de México, me parecieron casi una broma en comparación con las de la selva amazónica. Gracias a que es un país tropical y que un porcentaje de la cordillera de los Andes está en su territorio, Ecuador puede presumir de ser el país más diverso en cuanto a anfibios se trata, con más de 240 especies endémicas, o sea, que en todo el mundo solamente se pueden encontrar ahí, muchas de ellas en peligro de extinción. Desafortunadamente, como en muchas otras partes del globo, hay problemas con la sobreexplotación de los recursos, la minería, la industria petrolera o la ganadería son claros ejemplos de ello. Uno de esos días lluviosos, el Amazonas nos permitió ver uno de los arcoiris más bonitos del mundo. Su nombre científico es Epicrates sencria, pero se le conoce comúnmente como Boarcoiris. Sus escamas tienen diminutas irregularidades microscópicas, lo que provoca que la luz del sol se reflecte en diferentes direcciones, y observemos un efecto de iridiscencia o multicolor. En algunas zonas se cree que su carne tiene propiedades curativas, y debido a su atractiva coloración, es muy comercializada, en muchas ocasiones de manera ilegal. Y de un arcoiris pasamos a otro, lagartijas mono, lagartijas arbustivas multicolor, o falsos camaleones, son los nombres coloquiales por los que se les conoce a los Policrus marmoratus. Y justo como su alias sugiere, no son camaleones verdaderos, aunque por sus movimientos lentos, la forma en que se enrolla su cola, y particularmente, la variedad de tonalidades en sus escamas, es muy comprensible el porqué de sus nombres comunes. También aprovechamos para grabar una entrevista con Jaime, donde nos platicó sobre cómo terminó haciendo investigación, conservación y fotografía de naturaleza en Ecuador. El video completo se los dejo en la tarjeta de la esquina y la descripción. Máster en biodiversidad y conservación de áreas tropicales, imagínate ese nombre, cómo no querer ir a eso, ¿no? Un tipo que siempre le alucinaba el trópico. ¡Suscríbete al canal! Dicen que los ojos son el reflejo del alma, y esta serpiente tenía un alma poderosa, que inspiraba respeto, pero al mismo tiempo hermosa. Los locales le conocen como oritos palo o nauyaca moteada de árbol. Es una serpiente venenosa, su mordedura produce hemorragias y proteólisis, o sea, la degradación de proteínas, aunque cabe aclarar que solo el 3% de los casos de mordeduras en Ecuador son de esta especie. Les recuerdo que todas las fotos de mi aventura en el Amazonas, las encuentran en mi cuenta de Instagram, y si les interesa ver los videos más detallados de los animales, pueden visitar el canal de Turipache Wildlife, con ellos organizamos tours, cursos y talleres de fotografía de naturaleza. Estos dos son muy ricos, pero no son muy fuertes. Y este es muy fuerte, pero no es muy rico. Tecnología de punta. Los ganaderos machos utilizamos sombrías en el cerro. Pura supervivencia. ¡Hums! ¡Hums! ¡Suscríbete al canal!